¡Vamos a presentar a los chicos! ¡Sí, sí, sí! ¡Me confuelo en corazones! ¡Claro! ¡Dicen! Dime cariñito y por que te has marchado Dime cariñito y por que te has marchado Estando bien garfiladito, me has abandonado Estando bien garfiladito, me has abandonado ¡Oye cariñito! Ahora me arrepiento, el ave se ha querido Ahora me arrepiento, el ave se ha querido Maldigo el día y el momento de haberte conocido Maldigo el día y el momento de haberte conocido ¡Por qué cariñito mío! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Por qué te fuiste de mi lado! ¡Para mí, para mí! ¡Eso! Ahora me arrepiento, el ave se ha querido Ahora me arrepiento, el ave se ha querido Maldigo el día y el momento de haberte conocido Maldigo el día y el momento de haberte conocido La vida tiene sus fracasos Los amores vienen y se van Como son flores de verano Poco a poco se marchitarán La vida tiene sus fracasos Los amores vienen y se van Como son flores de verano Poco a poco se marchitarán La vida tiene sus fracasos Los amores vienen y se van Como son flores de verano Poco a poco se marchitarán La vida tiene sus fracasos Los amores vienen y se van Como son flores de verano Poco a poco se marchitarán ¡Ok! ¡Se volvieron a la marga! ¡Vamos! ¡Así! ¡Hey! 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 ¡A la dulce moría! ¡Ay! Son marquinos de corazón Para que te quedes conmigo verás que te voy a dar Para que te quedes conmigo verás que te voy a dar Cosas tan lindas que tiene el amor, cosas secretas de mi corazón Cosas tan lindas que tiene el amor, cosas secretas de mi corazón Escucha, escucha Mi gana son cinco y te voy a hacer, todo mi cariño te voy a entregar Para que tú sepas lo que es querer, para que tú sepas lo que es amar Para que tú sepas lo que es querer, para que tú sepas lo que es amar ¡Ajá! ¡Ajá! Cosas buenas, hasta ricas, vacías Para que te quedes conmigo verás que te voy a dar Lo verás que te voy a dar Para que te quedes conmigo verás que te voy a dar Cosas tan lindas que tiene el amor, cosas secretas de mi corazón Cosas tan lindas que tiene el amor, cosas secretas de mi corazón ¡Bum! Todo mi cariño te voy a entregar Para que tú sepas lo que es querer Cantando y verás un huele de amor A la nochecita y al amanecer ¡Sí, sí, sí! Todo mi cariño te voy a entregar Para que tú sepas lo que es querer Cantando y verás un huele de amor A la nochecita y al amanecer ¡Sí, sí, sí! 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 fuego y entregar, para que tu sepas lo que es querer, cantando y bailando un baile de amor, a la nochecita y el amanecer. Toda la mañana salgo a trabajar, toda la mañana salgo a trabajar, a fin de semana me pongo a tomar, a fin de semana me pongo a tomar. Yo no salgazo a los solteritos hoy, yo no salgazo a los solteritos hoy, yo no tengo a nadie a quien mantener, yo no tengo a nadie a quien mantener. Imagínate. Vamos, vamos, vamos. Eso es. Dale, dale. Estas solteritas y estos solteritos. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Júntame un soltería! Toda la mañana salgo a trabajar, toda la mañana salgo a trabajar, a fin de semana me pongo a tomar, a fin de semana me pongo a tomar. Ya no salgazo a los solteritos hoy, ya no salgazo a los solteritos hoy, yo no tengo a nadie a quien mantener, yo no tengo a nadie a quien mantener. La vida es casada, soy para llorar, la vida es soltero, soy para gozar, yo no salgazo a los solteritos hoy, yo no tengo a nadie a quien mantener. La vida es casada, soy para llorar, la vida es soltero, soy para gozar, yo no salgazo a los solteritos hoy, yo no tengo a nadie a quien mantener. La vida es casada, soy para llorar, la vida es soltero, soy para gozar, yo no salgazo a los solteritos hoy, yo no tengo a nadie a quien mantener. La vida es casada, soy para llorar, la vida es soltero, soy para gozar, yo no salgazo a los solteritos hoy, yo no tengo a nadie a quien mantener. Gracias Cajamarca. Gracias Cajamarca. Lo llevamos en nuestro corazón Cajamarca. Gracias Radio Campesina. Gracias a todos los hermanos de la comunicación social. Y se viene el show de las titulas. Gracias Cajamarca. ¡Ey! ¡Uuu! ¡Que a los folks de Cajamarca que pase Cajamarca! Quienes que a los folks de Cajamarca. ¡Ya viene, está bien el show chula! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ya no se pone bueno señores! ¡Eh, eh, 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 hey, eh, 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 hey, eh! ¡Oh, toma, toma! ¡Ahí! ¡Así! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Huy, hásito nervios! ¡Andas, зак PS! ¡Viva! ¡H parity! ¡P에는 ¡Eyes! ¡Portulas, P, Tulas! ¡Ey, canso! ¡Portulas, P, Tulas! ¡Ey, canso! ¡Portulas, P, Tulas! ¡Ey, canso! ¡Eh, canso! ¡Ey! ¡Chopena, chopena, 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 chomena, chobana, chopena! ¡Chopena, chopena, chomena! Vente así, vuelta, vuelta Vente así, vuelta, vuelta Eres el gasito que te sube, me llamo Eres el gasito que te gusta, te ves Eres el gasito de mareo, de mareo Eres el gasito de la pepe, la pepe Hey rico, 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 mi zapate Hey rico, 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 mi zapate Hey rico, 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 mi zapate ¡Woo! ¡Vueltecito! ¡Hala! ¡Woo! ¡Vueltecito, vueltecito, vueltecita! ¡Y otra vez! Eres el gasito que te gusta, te gusta Eres el gasito que te juega, te juega Eres el gasito de la menea, la menea Eres el gasito de la pepe, la pepe Hey, eres el gasito que te juega, te juega Eres el gasito de mareo, de mareo Eres el gasito de la pepe, la pepe Hey rico, 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 mi zapate Hey rico, rico, mi zapate Hey rico, rico, mi zapate ¡Woo! ¡Oh, oh! ¡Ahora sí! ¡Ahí están mis cundulas, señoras y señores! ¡Gracias, Cazamarga, Perú! ¡Que Dios los bendiga!